yeah! ¡Ponestad que estoy estrechando o ESTRESADO! Después de una semana de trabajo acá me voy a colar porque libera la atención y disfruta así que los que están tomando directed Avenidas en Alí yo no sé qué sé si es, ya más bien una buena salchita, género ¡CRífero! Gracias a ti de que estudio me la presento, con su familia, un aplauso por favor, el director de Y bueno, quiero venir un poco para mí, acá no sé, uno, dos, tres, cuatro, dale, venga, 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 venga Yo creo que todo este tiempo haya recapacitado un poco de energía, un poco de optimidad Aquí está Gaten, hace ocho años caminando, más o menos en el hotel, y bueno, esto lo hacemos para poder juntar nuevamente, para poder presentar la música con ustedes, y nada, disfrútenlo. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuera fruta! ¡Fuera fruta! ¡Fuera fruta! ¡Fuera fruta! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Ah Oh 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 ¡No! ¡Tenemos de verdad! ¡Salud! ¿Había de deducción? ¡No! ¿Cuál? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡izarse! ¡Veo! ¡Veo! ¡Entre! ¡Ministro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!